¡Suscríbete al canal! Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada en terreno positivos, así que el índice general de la bolsa local cerró con una subida de 0.37%, cerrando en 12.932,14 puntos. El índice selectivo ascendió en 0.78%, cerrando en 18.238,47 puntos, mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 0.09%, cerrando en 76,33 puntos. El índice S&P BBL Perú Select subió en 0.58%, cerrando en 324,78 puntos. Y finalmente el índice de buen gobierno corporativo avanzó en 0.88%, cerrando en 125,55 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y afro que sufrieron un mayor censo. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 14.29 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión en el sur, con un total de 8.684 millones de dólares. En los últimos 7 días, el precio del oro cayó en 1.68% y el precio promedio fue de 1.202 dólares la onza. En general, se espera una demanda decreciente del oro en el largo plazo, debido a la espera de una recuperación de la economía estadounidense. Se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores. Solicitudes iniciales de desempleo, confianza al consumidor y MBA de aplicaciones de hipotecas. El precio del cobre cayó en 0.74% en los últimos 7 días debido a las condiciones económicas de China y el fortalecimiento del dólar estadounidense. Para finalizar y cambiando de tema. El programa de fundamentos bursátiles brinda al participante de las herramientas financieras, económicas, bursátiles, contables y hasta estadísticas para hacer mejores análisis de nuestras propias inversiones en bolsa. Este programa dará inicio el 20 de abril. No se lo pueden perder. Para mayor información, ya saben que tienen que ingresar a la página web del Centro de Estudios Bursátiles www.bursen.com.pe Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Calpa Security Zap por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, lo encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bwl.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!